y paseros bienvenidos un nuevo vídeo para el canal espero que estén súper bien el día de hoy traemos el mejor full manchester city de todo el fs mobile equipazo que alcanza un grl bastante alto vale más de mil millones de monedas y tiene todas las cartas especiales del manchester city entrenadas espero que les guste muchísimo suscríbete al canal si aún no lo estás hay muchas personas que en los vídeos les gustan los vídeos pero no se suscriben así que dale dale también like y comenta que otro equipo te gustaría que trajeramos al canal para esto gente nos encontramos en la cuenta de mi amigo nazif porque la verdad es una locura lo que vamos a ver a continuación ya tenemos escudo del manchester city ya tenemos equipación como ustedes están viendo por ahí a harry mawayer con la equipación del city y comenzaremos entonces con esta formación la 433 ataque para empezar a agregar los jugadoras que tiene el manchester city porque en la portería tenemos a nada más y nada menos que el señor ederson 97 de media del evento de los doti un metro 88 para el brasileño que tiene uno de filigranas pero bueno eso no importa 131 de estirada 131 por ocasión y 131 de reflejos tiene 131 en todas las estadísticas más importantes no sé si sea coincidencia a ver algunos rasgos especiales de ederson no te oigo es la celebración tiene pasador largo y esta carta en el mercado vale casi 70 millones de monedas para el brasileño con unas estadísticas muy chetadas primer jugador que trae el full manchester city ederson vamos a ver quiénes son los dos defensas centrales porque en la defensa venimos acá con el señor vardiol entrenado al máximo 94 de media acompañado de el portugués rubén díaz udotti miren lo que es esta bestialidad al media 99 el central croata con 91 de ritmo 117 de defensa y 110 de físico 1 metro 85 tiene cabeceador con potencia alto en ataque alto en defensa carta que no es tan cara este solo vale 10 millones de monedas me parece que es un central muy económico y muy chetado mientras que rubén díaz es mucho más costoso que bardiol rubén díaz trae por acá 95 de ritmo 1 metro 87 125 de defensa y 119 de físico tiene también cabeceador con potencia alto en defensa y este vale este vale gente 100 millones de monedas 100 millones está costando este rubén díaz al 99 cuidado con la pareja de defensa centrales que tenemos rubén díaz y bardiol de pronto alguno de ustedes pensó en stones que también lo podríamos meter perfectamente por bardiol que miren por acá lo tenemos ya son simplemente gustos stones también puede ir ahí 1 metro 88 94 de ritmo 114 de defensa y 111 de físico para el inglés este no tiene cabeceador con potencia no tiene alto en defensa y vale 12 milloncitos así que ya es como por gustos stones o bardiol voy a dejar por el momento a stones aunque bardiol tiene más rangos vamos a ver quiénes van por las bandas ya que por el lateral derecho tenemos a kyle walker 93 de media de la champions league seguramente muy pronto le saquen otra carta mejor y por la izquierda el holandés aquí que por acá lo tenemos lateral izquierdo entrenado al 95 miren lo que es el inglés 115 de ritmo 114 de defensa y 99 de físico esta carta es de las chetadas cuánto vale 12 millones no está tan caro para hacer un lateral derecho tan chetado alto en ataque alto en defensa regateador veloz estadísticas detalladas con bastante defensa bastante físico y mucho ritmo mientras queda que entrenado al máximo puede jugar de lateral izquierdo o de defensa central 100 de ritmo no es el más veloz pero tampoco es el más lento 114 de defensa y 93 de físico me parece que puede cumplir muy bien esta carta que en el mercado en estos momentos no hay ninguno a la venta no hay ninguno a la venta pero vale como 40 millones más o menos está carito y la defensa de este equipazo se vería entonces así ederson ruben díaz stones walker y aquí grl 85 y más de 200 millones por esta defensa vamos a ver ahora quiénes son los tres mediocampistas del manchester city para esto tenemos tres jugadoras en la mitad de la cancha puede ser de lo mejor que tiene el manchester city el primero de ellos quiénes adivinen claro que sí kevin de bruy utotti al 99 el segundo de ellos les doy una pista también es utotti a quien se les viene a la cabeza claro que sí gente el señor rodri en media 100 que lo vamos a poner de mc y de mco también es del evento de los toti en este caso no es utotti pero es toti honorífico el señor bernardo silva 99 de media creo que sin duda esta es la mejor parte bueno puede ser de la mejor parte que tiene city la mitad de la cancha con este kevin de bruy en que puede jugar de mc puede jugar de mco 5 de pierna mala 4 de filigranas 102 de ritmo 106 de tiros 124 de pases y 111 de regates para el belga con alto en ataque muchos rasgos especiales y este kevin de bruy está baratísimo en el mercado solamente vale 120 millones rodri como todos sabemos es mcd pero vamos a utilizar en esta formación de mc que también puede jugar 4 de pierna mala 3 de filigranas muy buen ritmo más de 100 de ritmo y muy buenos regates 106 121 defensa y 113 de físico con alto en defensa dos rasgos tres rasgos especiales y vale 90 millones el español mientras que bernardo silva será el 10 del equipo puede jugar de mco de mediocampista derecho de mc y de extremo derecho tiene bastantes posiciones este portugués 99 ritmo 4 de pierna mala 102 de tiros y lo que más se destaca este bernardo silva es en los regates con más de 131 como ustedes ven defensa y físico está fatal solamente vale 80 millones de monedas y es el tercer jugador del mediocampo miren lo que es este equipazo la defensa está bien pero el mediocampo está mucho mejor de bruy, rodri y bernardo silva 92 de grl 500 millones vale esta plantilla así como está y vamos con la última parte el tridente ofensivo ya que por el extremo derecho está jack grillis entrenado al máximo miren lo que es esta carta 95 de media por el extremo derecho está el joven del city foden que esta carta tiene un diseño bastante extraño se ve rara 98 y delantero centro tenemos dos opciones una de ellas es julián álvarez que ya vamos a ver los números de esta carta que nunca la había visto es primera vez que la veo o erlin halan al 100 ustedes a quien pondrían a julián álvarez o a halan obviamente en este caso vamos a ir con erlin halan esta carta de grillis puede ser un poco vieja puede jugar también de mi 3d pierna mala puede ser lo único malo de la carta 111 ritmo 101 de pases y 122 de regates mucho regate para este extremo que vale alrededor de 22 millones es la primera vez que miro las estadísticas de foden que puede jugar o de extremo derecho o de extremo izquierdo cuidado eso es interesante 120 de ritmo muy rápido 105 de tiros 102 de pases y 122 de regates carta que por lo que veo es intransferible este foden del Manchester City y miren lo que es el noruego 4 de pierna mala 4 de filigranas 127 ritmo mira lo que es esta velocidad que es el delantero 122 de tiros 116 de regates y 112 de físico para el tanque también intransferible cuidado alto en ataque cabecear con potencia para el noruego toque de tacón a tacón estadísticas detalladas de la última carta que conforma esta plantilla con esto gente este equipazo full manchester city vale en estos momentos 900 millones de monedas llega al 98 de grl y así luce la titular que se ve increíble comenta cuál es tu carta favorita de este full manchester city la mía es kevin de bruin que ver en de bruin es la mía comenta cuál es la tuya así luce entonces la plantilla pero todavía falta agregar unos suplentes ya que en la suplencia vamos a poner acá a julian álvarez el croata bardiol kovacic podría ir perfectamente jeremy doku y mateus nunes cuidado con el argentino que aunque no vaya a ser titular tiene muy buenos números puede jugar de mseo de segundo delantero 4 de pierna mala 4 de filigranas y julian álvarez trae 123 de ritmo 112 de tiros y 118 de regates muy buenos números para este delantero se ve que es bastante rápido bastante ágil doko es un sista ya todos sabemos que docu siempre es de las cartas más rápidas del juego 117 ritmo aún sin entrenar al máximo así luce este equipo a su full manchester city 98 de grl es el mejor full manchester city que se puede hacer en estos momentos en el juego pero también les quiero mostrar otro full manchester city que está muy chetado ya que por acá el hijo del que nos prestó la cuenta que se llama mohamed también tiene un equipo a su full manchester city son papá e hijo y los dos tienen un full manchester city ya vimos el principal ahora este es el del hijo que se llama messi que tiene 95 de grl y también está bastante increíble ederson en la portería stones y ruben díaz por la derecha walker por la izquierda que como lo ven la defensa es igual sólo cambia en los rangos el medio campo de bruin bernardo silva y rodri y los tres de arriba doku halan y grillis esta es otra opción un poco más barata para un full city así que vámonos ya mismo a un partido a poner a prueba este equipazo cuidado que nos empareaba con alguien que también lleva la equipación del city 98 de media vamos con la plantilla y nos toca contra 94 tiene a haaland del city también y vamos a intentar ganar parece que el rival está defendiendo en automático y al minuto 6 fuck den regatea hacia adentro igual mira el rival retrocede 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 así que nosotros enganchamos muy buen control de balón y ganamos 1 a 0 a ver que el rival juega acá con haaland pero tranquilos que nosotros tenemos el verdadero haaland y qué pasó y por qué pitaron falta no pero pero pita sí una falta tres días después y ya nos íbamos a la contra no tiene sentido esto no tiene sentido no tiene sentido que hayan pitado una falta tres días después cuando ya veamos nosotros hacer el gol pitan una falta que sucedió hoy no son mentiras gente mira le regalaron el tiro libre igual de luis díaz 1 a 1 se pone eso tranquilos que tenemos a walker que la tira larguísima otra vez está defendiendo en automático bueno si nos va a defender en automático lo hacemos lo cual es muy fácil miren solo es hacer esto solo es hacer esto y la dama el portero tira esquina jugamos a capora de bruin de bruin desde acá mira ese golazo hay a la mano de casillas la baja rodri pase por a haaland señoras y señores 2 1 ganamos golazo de erlin y no entiende el rival que está haciendo la verdad no entiendo miren sacó ahí no la regaló rodri la baja de pecho así asistencia hagan controla bombazo ganamos 2 1 cuidado que viene acá con haaland pase excelente le queda el rebote no 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 puedes hacer ese pase ahí con la sangre fría para que entre haaland solo de verdad no puedes darle el rebote y hacer ese pase ahí mira ese pase que hace gente mira pero con esa tranquilidad como vas a hacer ese pase yo creo que eso lo hizo la máquina eso lo hizo la máquina bueno 2 2 se pone esto está interesante a ver ruben díaz contra haaland compañeros gana ruben díaz y salimos foden ahora nuestro haaland claro que sí nos vamos acá tocamos allá por a grilis que son velocidad gana grilis puede que sí que regate tiene grilis ahí vamos a tirar el regate y hay tiro de esquina que significa peligro porque tenemos muy buenos cabeceadores ruben díaz a que haaland vamos a ver si los aprovechamos que golazo que golazo de ruben díaz justamente hablando de él y nos pone a ganar el partido 3 2 sabones el partido está apretado mira de cabeza adentro y ganamos no te puedes equivocar perfecto ganar 2 silva se la volvemos al noruego el noruego pim pam por aquí no por allá no tengo que jugar así que toca para fote no la tapa casilla es increíble mira ese gol de rodri mira ese gol de rodri ahí pega haaland no no quiere entrar no puede ser gente no se empató a darle haaland al último minuto 3 3 ese partido estuvo bueno estuvo bueno el rival llegó literalmente tres veces y tres goles que nos disuade mira esos pases que mete el rival mira esos pases que mete y no y es que le queda es que precisamente le queda nos pasa el balón por un lado y adentro 3 3 el partido finaliza o en reposición finaliza este así que con este equipazo nos despedimos espero que les haya gustado muchísimo si quieren otro equipo déjame en los comentarios suscríbete al canal dale like gracias por llegar hasta el final yo me despido y nos vemos en la próxima y